Música No quiero gaucho que venga, a perturbar mi cariño, con esas frases tan duras, y esos cuchilleros de guiño. Música No quiero gaucho que venga, a perturbar mi cariño, con esas frases tan duras, y esos cuchilleros de guiño. Música 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 A cambio de tu egoísmo, te doy mi vida y mi alma, si tú me dieras la calma, de lo que te di yo mismo. Música 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 Música